Las ligas del deporte de sordos del Valle del Cauca, discapacidad mental y paratletismo recibieron nueva implementación deportiva por parte de la gobernación del Valle del Cauca con miras a los Juegos Paranacionales que se disputarán en el eje cafetero y los que el Valle va a buscar el bicampeonato. Seguimos cumpliendo con el compromiso de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán en garantizarle todas las condiciones adecuadas para que nuestros deportistas puedan participar en los Juegos Nacionales y Paranacionales. En esta ocasión entregando spikes, jabalinas, discos, balas y partidores a nuestros deportistas de paratletismo quienes van a disputar las medallas para garantizarle a este Valle Invencible ese bicampeonato en los Juegos Paranacionales porque este Valle Invencible sigue siempre hacia adelante. Con estas entregas de implementación deportiva, el gobierno departamental ratifica su compromiso con los atletas Valle Oro Puro y los sigue impulsando para que puedan dejar en alto el deporte Valle Caucano y conquistar el bicampeonato en los Juegos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023.